El día de hoy también la Federación de Trabajadores quiere fijar posición ante los recientes anuncios que diera el gobierno de los Estados Unidos en el cual ha calificado a Venezuela como una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos y de este manifiesto ha adoptado un conjunto de medidas que están por encima del orden constitucional, del orden establecido, del Estado de Derecho, de las instituciones y del gobierno. Bien, esto nos permite a nosotros recordar la forma como se venía relacionando América Latina con los Estados Unidos hace apenas unos 40 o 30 años, donde era a través de la presión, a través del chantaje que dio paso a bloqueos económicos, a apoyo a dictaduras militares, a violación masiva de los derechos humanos, inclusive a intervenciones de carácter militar por parte de los Estados Unidos para tratar en este caso de mantener de su parte a gobiernos, grupos o sectores que satisfagan sus necesidades, las necesidades de los gobiernos de los Estados Unidos. Ante esta situación, la Federación de Trabajadores URT Sucre quiere de manera clara, contundente y categórica, rechazar la injerencia de parte del gobierno de los Estados Unidos con respecto a su vida pública, a su vida política y a todo lo que tenga que ver con el acontecer nacional.